Miku, ¿te ha gustado la fruta? Se podría decir que no, Nino ¿Y estos dos melones que traes aquí? N-Nino ¡Está pésimo! Hola gente, ¿cómo están? Soy Yose Ultime Y estamos aquí en un nuevo video de reacción al canal Que bueno, en esta ocasión Vamos a reaccionar a un canal Que no había reaccionado antes Que es el canal este de Connitune, que yo ya conocía ese canal De las chicas que hablan de animes y todo eso Y me Me gustan algunos de estos videos, ya habías comentado Algunos, al menos noto mi Haciendo un poco de mi existencia Algunos de los comentarios que deje por ahí Y ok Y vamos a reaccionar a este video Que me llamó la atención, la miratura y el título Las que utiliza de peor a mejor A ver cuál De su lista Le ha sido peor o mejor No sé, algunos voten Cuál es tu que utiliza la favorita Vamos a decirle, ¿no? El tuyo De este anime, desde que vi muy pocos capítulos Así que no tengo mucha idea Que bueno, a vos te puede gustar otro tipo De gusto, ¿no? Vos a tener esta chica en primer lugar Otro tiene en tal lugar Y esto y esto, ¿no? Me va a explicar bien Bueno, igual límites Así que vamos a ver El video, vamos a reaccionar Y a ver que Hay como hecho el video y tal Y va Blablabla Vamos a reaccionar y todo eso Para tener un video más de esto Así que de este anime Para que En unos meses nos hable más de esto Porque ya quiero enfocar Otra cosa Quiero reaccionar más de Marvel Y todo eso Y Dragon Ball obviamente Que estoy dejando de lado últimamente Así que vamos a reaccionar este video Y va Las quintillizas Cinco hermanas iguales en apariencia Pero que en personalidad Son muy diferentes Y aunque al principio No eran idénticas en lo segundo Todos se hicieron algunos cambios Para distinguirse Y ganarse distintos puestos En este top Cada uno tiene su propio top De las quintillizas Así que quiero saber Cuáles son ustedes En la cara de comentarios Este se va a basar en dos cosas Uno Qué tan buena persona o novia Es esa quintilliza Y dos La evolución de su personaje Bueno Ya está todo dicho Y no olvides Que es el tema entonces Que está en la descripción del video Tenemos cinco fabulosas waifus Y ellas son Ichika Nino Miku Shotsuba E Itsuki Empecemos de peor a mejor Según mi opinión Y voy a tratar de justificar Lo mejor posible Este orden Eso sí Espero que se respeten Todas las opiniones No sé Me gustaría hacer un video también de eso Pero no sé Yo tampoco vi mucho Así que no lo sé En la caja de comentarios Y aviso que tiene un par de spoilers Del manga Así que cuidado con eso Ahora sí Ah ya me spoilean hace rato Así que bueno Ichika Ella es la más madura Y la más floja de todas Esta actriz Y como el prota Se da cuenta De que actúa mucho Cuando está con sus hermanas Le empieza a gustar Lo que me gustaba de Ichika Es que su personaje Se llevaba muy bien Con el protagonista Hablaban de una manera Muy natural Ella le daba buenos consejos De cómo tratar a sus hermanas Y por lo tanto Era el núcleo Que hacía que todo Sea más agradable El problema Es que su desarrollo Consta en volverse independiente De sus hermanas Y tomar en cuenta Sus sentimientos únicamente Ya que le hacía muy mal El tema de ignorar Lo que sentía por el protagonista De esta manera Ella estropea dos veces Los planes de su hermana Miku Uno cuando saca La mayor calificación De la cinco Y otra cuando se hace Pasar por ella Ah, estropea los planes De la chica tímida ¿No? De... Miku se va así Miku Y capaz realmente Vi comentarios De que la odian Por eso ¿No? De que De ganó A su waifu principal ¿No? De que le gusta A la otra cosa Y le dice que le gusta Aichika Cuando sabía Lo que la chica De auriculares Realmente sentía Una de las traiciones Más dolorosas De lo que la chica ¿De dónde está ese modo? Y otra cuando se hace Pasar por ella Y le dice que le gusta Aichika Cuando Eh, ahí está disfrazada Aichika de Miku ¿No? Espera Cuando yo empecé a ver Antes de las No, después de las Primera o segunda Padoya ¿No? Que yo Eso fue lo primero que Después de fin Había uno que otro Clip Que yo creí Que Que todas Las cinco Era una sola Y que tenía Persona de la múltiple Flasheé solo por unos segundos Una vez Cuando vi que Esta tenía Varias pelucas Y todo eso Yo flasheé Ah, puede ser eso Se trata el anime Nada que ver Veía muchos videos De Miku Así que yo Pensé que Esta Pensé que era Una sola chica Con varias pelucas Y tenía Personalidad Múltiple Para decir Esa enfermedad Para volver lo loco Al chico Eso pensé En los primeros segundos Hasta que después Cayó mi teoría No sé No sé si hay alguna teoría Alguien se hizo esa fumada No sé O yo El primero que se me ocurrió Fue a mí No sé No sabía Lo que la chica de auriculares Realmente sentía Una de las traiciones Más dolorosas Eso existe La idea fue mía Fue mi idea Fue mi idea El autor dijo Bueno Que traiciona Todas sus hermanas En especial A las más queridas Del fandom Pendeja Tarada Cancerígena Jodida Culeada Gilipollezca Pelotude Así no deshacemos De uno de ellos Fácilmente Aunque va a seguir Teniendo una buena relación Con el protagonista Ya perdió Toda su confianza Por lo que Está en el lugar Quiero aclarar Que para mí Chica no es un mal personaje Pero que todo lo que Le hicieron hacer Por conseguir a Fútaro Se vio demasiado Desesperado Y es una lástima Porque era La cara de loca Luego no tiene Mucho protagonismo Porque se va de viaje Y gracias a la elección Que le hace hacer a Fútaro Se da cuenta De cuál es la que Realmente le gusta De la 5 Miku Acá tenemos A la chica Más tímida De la 5 La del diseño De mi punto de vista Más lindo Hasta que Neno Se cortó el pelo Como le costaba hablar Ella tenía problemas De autoestima Por lo que sentía Que sus hermanas La superaban ampliamente Fútaro va a ser un pilar Muy importante en su vida Porque es la primera En la que se fija Al darse cuenta Que le gusta la historia Y es decir Que su plato estaba delicioso Cuando competía Con la quintilliza Que más sabía cocinar Como él le ayuda A recobrar su confianza En ella misma Hace que se enamore de él Y a partir de acá Intenta conquistarlo Es la primera En darse cuenta De sus sentimientos Y pide ayuda A su hermana mayor Quien luego la traicionaría Sus esfuerzos Son algo positivo Para ella La traición de hermana Que meme De todas maneras De todas maneras Su inseguridad Se ve hasta el final De la segunda temporada Y por lo tanto Su desarrollo Es bastante lento Siempre fue pendiente De su hermana mayor No me gustan Esos personajes Tipo complemento De Hinata Así como decía El nivel Si veo Más subió No me gusta Bueno Si se ve El diseño Si está buenísimo El diseño Pero No me gusta Si la personalidad Tan lenteja Que tiene Es obviamente Para seguir La trama Hasta Para que siga Ganando más plata Obviamente Y a los japoneses Les gusta Las miras Muy sumisas ¿No? Que eso Esas miras No existen ¿No? Existen Y Para que quede claro Porque si veo En páginas de Facebook O en Twitter O en Twitter Todo eso Ah Mi wife Fue en Emi Cochinata Y esas Pero Obviamente No existe Ese tipo Mujer Eso Que andarse Y soñando Que bueno Si obviamente Esto es ficción Y ¿Quién más estaba Si diciendo Bueno Si no No me gusta Mucho Ese tipo El personaje ¿No? Muy cara La gana De cara a trompa No me pegues Eres un monstruo Rick Por lo que no es de extrañar Que tenga miedo A confesarse Y finalmente No lo hace Siempre trató De posponer Esas palabras De amor Y aunque si parecía Que se atrevería A decirlas Por un momento También pensamos Que sería rechazada A pesar de que si es Muy buena Y muy dulce Este personaje Hace todo Demasiado lento Y a pesar de que fue La primera en darse cuenta Que le gustaba Fue una de las últimas En declararse Me encantó Como por la primera En darse cuenta Que le gustaba Fue una de las últimas En declararse Me encantó Como por su miedo Y para mi Fue uno de los mejores Besos finales De la Quinti Pero ya era Demasiado tarde Ya había elegido Protagonista Muy tarde Quince años tarde Con cuál se iba a quedar Por tener la trama Más simple Y más lenta Pero una evolución Y una relación sana Con la protagonista Ella está En este lugar En la primera temporada La mayoría No queremos a Nino Ya que tiene Muchas actitudes Tóxicas Que generan Bastante rechazo Entre ellas Impedía Que las chicas Estudiasen con él Hace que reprueben La primera prueba Y lo hecha Por no ser Competente Porque claramente No hay una evolución En sus notas No le deja trabajar Protagonista Lo drogó como Dos o tres veces Lo espió El desnudo Y bueno Me gusta los niños Y así hasta la mitad De la segunda temporada Porque lo vuelva a drogar Y le rompe los exámenes Hasta que tiene Un cambio radical En realidad A Nino nunca le gustó El cambio Y no quería aceptar Que sus hermanas Habían tomado Caminos separados Por lo que pensaba Que Fútaro Era uno de los responsables De que eso pasara Igualmente Nino se da cuenta De la importancia Que tiene Fútaro Para sus hermanas Y la armonía Que generaba en el grupo Además Se empezó a fijar en él No solamente Porque la salvó del agua Sino también Porque se preocupaba Mucho por ellas Aunque no era su trabajo Cuando finalmente Se da cuenta Que ya todas habían cambiado Incluida ella Decide hacerse Ese último cambio Cortándose el cabello También decide Abrir su corazón Y que sus sentimientos Por Fútaro Fluyan Para mí Ella tiene Las mejores confesiones De las quintillizas Por un lado La de la moto Cuando el prota No la escucha Y la otra Cuando lo dice Me cae de risa Le pone un apodo Le manda besos Le cocina Hace de todo Con tal de ganarse Su amor Si la posa En este lugar Es por dos simples razones Si la otra persona No te responde De la misma manera Me parece que la solución No es insistir A más no poder Además de que Nunca fluyó del todo La comunicación Entre ellos Ella intimidó Muchas veces Al protagonista Y si es que No la elige En el futuro Es por todo Lo que había hecho Antes para ahuyentarlo Además de que Vuelve a ser Minos Son lindas Muy lindas Pero me da miedo Creo que se notó Pudiste haber sido Más útil Si Como waifu El diseño Está bueno Pero no Es muy Loca Es loca Tóxica Pero está buena Si Pero El diseño Pero su personalidad Es una Porque Y aparte Trato de ser bien Todo eso Pero Más o menos Estaba insistiendo A Shaon Al protagonista De que sea Su pareja Que el otro Pero El otro No sabe Que No le deja Mucha opción No estaba A la fuerza Así que No Y no Parece que Una relación Fluida Así No Y por eso Bueno Los fans Obviamente Eso Porque no No Obviamente Pero No Es la La mejor Waifu Por menos De esta Serie Ahí 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 Tengo que Ya Decir Ser un poco Odiosa En los últimos Capítulos Del manga Siendo la única Que no aceptaría A la Quintilliza Que eligió El protagonista Por lo que Las palabras Que le dice Ay chica De Yo te hubiera Felicitado Si te hubiera Elegido A ti En la segunda No tiene sentido Por el maltrato Previo Al protagonista Pero con una trama Interesante Hasta cierto punto La puse En este mismo Lugar Es un personaje Cuyo desarrollo Es discreto Pero completo Muchos la tienen Porque en la primera temporada Casi no ha tenido protagonismo Para mi Yotsua tiene Muchas cosas positivas Empecemos por el hecho De que fue Gracias a ella Que se reunieron todos Ella fue la que Motivó al protagonista A que estudie Para apoyar a sus seres Queridos Económicamente Quería ser reconocida Y diferenciarse De sus hermanas Y al querer destacarse En los deportes Es que deja de lado Sus estudios Hace que la reprime Y por consiguiente Las arrastra A todas En una misma bolsa Y es por eso Que decide antes Priorizar su felicidad Antes que la de ella Igualmente Fue una de las primeras En tratar bien Al protagonista Y en aceptarlo Como su tutor Tiene este problema De no saber mentir Y la única vez Que finge Que lo hace Es cuando se le declara En la primera temporada Ella era la niña Que él había conocido Tiempo atrás Pero no le revelaría Su identidad Por miedo A decepcionarlo Ya que justamente Es la que tiene La peor calificación De la 5 Cuando eran chicos Habían quedado Que se esforzarían Por tener buenas calificaciones Y mejorar la calidad De vida De sus familias Además de que nunca Se metió con sus hermanas Y trató bien al protagonista Desde el principio También se propone De que seas feliz Y tomó un montón De medidas Para que lo sea Este panel Me hizo sacar Un grito de fangirl Que ni se imagina Ya que sin importar Lo que sea Se ha lo más divertido Del mundo Si es contigo Oh, ok Si no es la mejor Es porque para mí Es tan buena Que se me hace un poco Boluda por momentos Le falta un poco más Del carácter de Nino Para tomar ciertas decisiones Y por lo tanto Está en este lugar Además Yotsuba es la única Que tiene este panel De te arde Simplemente Gotsu Este es para mí El mejor personaje De las quindillisas Eh, yo pensé Que se iba a quedar Con esta Porque bueno Fue la primera Con la que se topó ¿No? Pero no, no fue así Y les voy a decir por qué No solamente Se trabaja el desarrollo Que tiene con el protagonista Sino también Sus motivaciones Y problemáticas Que están totalmente Desligadas de él Algo que con las otras Quindillisas No pasó Al principio Se lleva mal Con el protagonista Por lo que no quiere Que sea su tutor Esto Y que no confía mucho En los hombres Ya que su padre Las abandonó Cuando estaban por nacer A lo que su madre Tuvo que cuidarla sola Buen motivo Suki es quien más La admiraba Y quería ser como ella No solamente Por la persona que era Sino también Por su profesión Para mí Funciona mejor Como una mejor amiga Para Futaro Pero con un potencial De ser una buena novia también Lástima que se dio cuenta De sus sentimientos Bastante tarde Es la que más se abre Al hablar sobre su vida personal Y también Es la que más lo entiende Ya que lo visita constantemente También Las tóxicas Se adelantaron primero Y las que más menos Son Más normales Por último La chica y Nino Fue primero Y después Yo suba Y las últimas dos Ayuda a Tsuba Que Futaro Supera el pasado Se da cuenta De que todas sus hermanas Están locas por él Y por lo tanto No quiere que se separen Y lo ahuyenta un poco Pero lo que se trabaja Constantemente Es en lo que significa Ser un profesor Y aunque no tiene El apoyo De su padre biológico El humorocho La siga apoyando Para reafirmar Sus sueños Todo esto Y el lento Pero completo Desarrollo De sus sentimientos Que trató de opacar Hasta el final Hizo que para mí Sea la mejor King Digisa Si les gusta Este tipo de videos No olviden suscribirse Y darle like Porque eso Hace Gon feliz Y porque también Voy a subir más contenido De este estilo Hasta la próxima Chau chau Ok Está interesante Bueno Dejare su video original En la descripción A ver con tu Ah ok Iba relacionar Otro video más Pero Ha quedado muy largo Así que Por ahora Lo dejo hasta acá Y bueno gente Si te gustó el video Dale a una me gusta Puedes compartir el video Puedes suscribirte a este canal Para más videos de reacciones Y ok Yo me despido hasta acá Soy Jose Ultime Y nos vemos en la próxima Bye Adiós Bye 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 No No, quería tirarles una bomba.